Buenas tardes, mi nombre es Mariuxi Medina, soy ingeniero en alimentos y estamos aquí en la ExposFaction Mariela 2015. La verdad es que ha sido una experiencia muy positiva para nosotros, nosotros somos la unidad de diagnóstico de intolerancias alimenticias. Hacemos una prueba de alergia a los alimentos o también llamada sensibilidades a los alimentos en un panel de 59 proteínas. Las personas se han acercado con mucha afluencia a nuestro stand, han hecho muchísimas preguntas, el tema ha sido bastante interesante y hemos hecho contactos, pienso yo, bastante positivos. Para nosotros ha sido muy positivo al estar aquí, creo que los resultados son muy buenos y esperamos poder apoyarnos mutuamente con la empresa de Mariela y con nosotros en futuros eventos que ustedes realicen.